¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes, a usted en casa, muy buenas tardes. No me dejará mentir, si usted vive en algún municipio de la zona conurbada, cada cinco minutos, a todas horas, todos los días están echando cuetas. A cada momento está sonando por lo menos un cuete. En el centro de portaje hablamos sobre sus efectos y consecuencias. Sin cuetes no hay fiesta, dicen en cientos de comunidades acostumbradas a usar pirotecnia para cualquier celebración. Desde la fiesta patronal, el bautizo, la boda, Navidad, Año Nuevo y hasta en los velorios. Hay municipios de la zona conurbada como San Andrés, Santa Isabel o San Pedro Cholula, e incluso la propia Puebla capital, en donde no hay día que no echen cuetes. Los cuetes no pueden faltar. Es de ley, los quieren quitar. También es igual, es una tradición, igual, es de años, ya no creo que lo quiten. Los cuetes son la manera de avisar a la gente que hay fiesta o alguna conmemoración. Y aunque para estas comunidades es algo muy normal, la realidad es que están prohibidos. La ley federal de pirotecnia dice que solo pueden manejar estos explosivos personas con un permiso especial. Además, no se permiten porque generan contaminación, tanto en el ambiente como auditiva. La ley de contaminación auditiva emitida el año pasado por el Congreso del Estado dice que los niveles de ruido permitidos son de entre 65 y 68 decibeles, pero los cuetes van mucho más allá. Un cuete supera alrededor de los 180 decibeles, cuando lo permitido en norma son 70 decibeles. Otro de los factores es la contaminación hacia el aire. El color rojo se utiliza con sales de potasio, el color azul se obtiene con sales de azufre. Estamos arrojando a la atmósfera azufre, cloro, romo y potasio. Estos ruidos constantes e inesperados son generadores de estrés, pero también propician y agravan enfermedades y trastornos neurológicos, como ansiedad y depresión e incluso Alzheimer y Parkinson, además de que pueden ser mortales para aves y mascotas. Al escuchar o al presentar este estallido, esta cantidad o esta onda sonora, lo que hace es que les llega una desorientación. Otro de los factores es que puede generarles infartos. A ciertas aves no pueden soportar ciertos decibeles. Los perros, los gatos tienen el oído muy desarrollado. Su límite máximo de tolerancia de ruido está alrededor de los 40 decibeles. Por eso es que sienten tanto estrés. Esto es bien sabido por muchos habitantes de estas comunidades. Sin embargo, para ellos no significa un daño mayor, por lo que no están dispuestos a dejar la tradición de la pirotecnia. La gente pues no, 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 tiene sus raíces y ya ves que, bueno, ya ven que las costumbres se vuelven leyes. Los padres se han anunciado en las misas que no lo hagan porque pues no dejan escuchar lo que dice el padre. Cuando los cohetes son tan prolongados, son tan seguidos, que pues sí, no se escucha nada, ¿no? O sea, y pues de nada me sirve tener un micrófono, de nada me sirve esforzarme porque pues de todos modos no se escucha. No solamente con el aspecto litúrgico, sino también como dice, este aspecto también de cuidar al prójimo, de cuidar al medio ambiente. Las direcciones de protección civil municipal tienen la facultad para evitar el uso de la pirotecnia en los municipios o en su caso, supervisar que la utilicen bajo la normatividad permitida. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Poblán. Pues sí, la realidad es que no están permitidos porque se rebasan por mucho los decibeles que se permiten en la ley de contaminación auditiva. Pero la verdad es que va a estar muy difícil que las autoridades puedan regular esto porque son prácticamente todas las comunidades en donde todos los días están echando cohetes. Tienen tarea que hacer las autoridades en este tema. Este reporte por el momento, me despido. Buena tarde. Mucha, mucha tarea, Manuel. Se crea una ley antirruido y al final del día nadie, nadie hace nada con tanto cohete.